Hola mis amores, happy friday, ya estamos a viernes, estamos empezando el weekend, así que espero que tengan un weekend muy bonito y el día de hoy les traigo otro video, el video de hoy va a ser sobre este look que tengo ahora mismo en los ojos, no le estuve incluyendo, mil disculpas, no le estuve incluyendo el de rostro pues porque normalmente es lo mismo que hago prebase, base, polvo, etc. Así que para hacerlo un poquito más cortito el video me enfoque más lo que es en los ojos ya que un poquito dramático diría yo, pero muy bello, me encantó y excelente para las que salen los weekendes, para fiestas, I don't know, me encantó y mucho glitter. Y bueno mis amores, antes de comenzar con el video te invito a que te suscribas si todavía no estás suscrito, le de a ese botoncito rojo suscribirte y no olvides también de darle a la campanita para las notificaciones. También te invito a que me sigas por mis redes sociales, como siempre se los dejo aquí al igual que en la cajita de descripción. Y sin más que hablar vamos a comenzar con el video. Como ya yo tengo mi base de maquillaje puesta, estuve utilizando estas cositas que son para ayudar a que los pigmentos o las sombras no caigan en la base y te dañen la base, o sea te la manchen. Yo estuve consiguiendo esto en marcha por 2.99. Comenzando voy a estar utilizando de color de transición, este color rosa y lo voy a estar aplicando con esta brochita de Morphe M441 en la cuenca del ojo. Les debo decir que ya yo estuve aplicándome también una prebase de sombra, yo estuve utilizando la de MAC y también la estuve sellando con un poquito de polvo trastrucido. Voy a coger la otra brochita sin ningún producto, voy a difuminar un poquito. Ahora voy a utilizar esta paletita de BH Cosmetics, ojos en los 70 se llama. Y voy a utilizar este colorcito que está aquí, que no tiene un color como rosa y violeta y color bello. Así que voy a utilizar ahora esta brochita de Morphe que la hay 22. Y esta también la voy a estar aplicando lo que es en el doblez del párpado, un poquito abajo del color rosa anterior que aplicamos. Este color lo voy a estar concentrando de lado a lado como ustedes están viendo. Si quieren intensificar un poquito más el color pueden aplicar más. Voy a coger ahora la brochita anteriormente, voy a quitar si tiene algún exceso de producto, voy a limpiarlo aquí en mi mano y voy a difuminar un poquito. Y si miran estoy aplicando estos colores, lo que es en este lado hasta este lado completo. Voy a coger ahora una brochita pequeña, voy a estar utilizando esta de Morphe la M167 y voy a volver a la paletita de Jeffree Star, voy a coger este colorcita y este lo voy a estar aplicando lo que es debajo del huesito de las cejas para iluminar esa área. Voy a utilizar ahora esta paletita de BH Cosmetics, voy a estar utilizando este color violeta aquí. Estos colores son satinados, no son colores mate y voy a estar utilizando esta brochita de Broyal que esta es la 466 y este color lo voy a estar concentrando lo que es en el canto externo. Bueno, lleve la sombra hasta como la mitad del párpado. Voy a volver a esta brochita de Morphe, la de 22, voy a difuminar un poquito. Para no tener ninguna línea marcada. Creo que voy a intensificar un poco ese violeta, así que voy a coger este violeta aquí de esta paleta de BH Cosmetics y voy a estar utilizando ahora una brochita como más pequeñita y más precisa. Entonces voy a concentrar este color solamente aquí en el canto externo. Voy a mojar ahora un poquito esta brochita con cualquier clase de Fix Bloss, agua o lo que tengan y voy a utilizar este colorcito de la paleta nuevamente de BH Cosmetics y este lo voy a estar aplicando en el párpado. Lo voy a estar llevando hasta el otro color para difuminar entre los dos colores juntitos. Vamos a estar aplicando brillitos. Voy a estar utilizando estos y voy a estar utilizando esta paleta de E.L.F. que es un primal para glitter. Y prácticamente voy a aplicar los brillitos donde apliqué todo el color rosita. Ahora voy a hacer un delineador con este delineador de NYX. Voy a aplicarme ahora este rosita en el lagrimar. Estoy utilizando esta brochita de Morphyl AM161. 9. Yo como que debes quitarme estas cositas pero no importa. Voy a arriesgarme las pestañas, aplicarme un poco de máscara de pestañas y unas pestañas postizas. Vamos a retirar esto. Me voy a terminar los ojos porque no me había aplicado Core Store. Voy a aplicarme Core Store y sellarme el Core Store y vuelvo enseguida con ustedes. Voy a aplicar este color bien oscurito. Voy a estar aplicando bien pegadito a las pestañas inferiores. Ahora voy a coger el color rosita. Se ve que apliqué demasiado. Pero bueno, vamos a difuminar. Les digo que ese color rosita es bien intenso y solamente coge un poquito. Y se supone que fuera menos que eso, pero bueno, no importa. Vamos a aplicar el violeta nuevamente. Ahora con un delineado en gel, voy a hacer la colita del delineadito aquí. Yo estoy utilizando este de Wet n Wild que se llama Elite Black Dress con esta brochita de Morphyl AM217. Yo voy a estar aplicándome un poquito de brillito también en el párpado inferior. Esto es completamente opcional. Bueno, voy a aplicarme un poquito de máscara de pestañas, las pestañas inferiores. Y bueno, mis amores, eso fue todo por este look de maquillaje. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden de regalarme su dedito arriba. Y como siempre, no olviden de chequear la cajita de descripción que ahí les dejo todos los detalles informados de los productos que estuve utilizando el día de hoy. Bueno, mis amores, las voy a estar viendo en un próximo video. Que Dios me las bendiga. Las quiero un montón. Hasta la próxima. Chao.